Me la cabeza, no, boludo ¡Jajajaja! Fija, salú ¡Estoy deshidratando! ¡Deshidratando! 3.60, vamos, 3.60 No veo un pomo con esto, bien Ahí va ¡Uf, perdón! ¿Vamos o no vamos? ¡Ah, la mujer va a pasar! ¡Ah, la mujer va a pasar! ¡Avanzamos un montón! Me la baja seguiendo globos a lo lejos Estamos vencidas ¿Qué es lo puto? Ya está, ya está, se me fue el color ¡No! 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 ¡No!